Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta de la Titan Desert, en este nuestro tercer año, nuestra tercera participación consecutiva como equipo, equipo ya consolidado, el equipo Fenolictus, Mammoth, Scott. La verdad que este tercer año, claro, íbamos un poco confiados por la experiencia, lo que aporta las dos ediciones anteriores, y bueno, nos ha ido bien, y en general el balance es muy positivo, porque la verdad que es una prueba de la cual siempre sacas unas conclusiones que construyen al equipo, a las personas, muy bien, porque todos los integrantes nuevos que se unen al equipo y a la causa cada año, pues se han ido muy contentos, muchos de ellos van a repetir, y lo bueno, y la conclusión para mí es, pues la gran experiencia, la gran unión de equipo, la gran amistad, y sobre todo que esto, este equipo, tiene continuidad, para mí es lo más importante, ha sido una unión muy grande, estamos haciendo muchos otros proyectos, salimos en bici porque nos gusta y nos apetece, así que todo eso es gracias a la Titan Desert. Y bueno, no sé, empezamos por hablar con Julio, que es el creador, el padre, la idea de ir a la Titan a dar visibilidad a su causa, y yo creo que este año, pues, por fin has cumplido tu sueño de ser finisher, que por fin Julio Agredano, lo podemos decir con todas las letras, es finisher, tres veces ha tenido que ir a la Titan para ser finisher, y aunque no le gusta que lo digamos, pero tocaba, lo siento. Mira, con este énfasis, pero vamos. Sí, vale, es que lo hemos vivido muy intensamente. Yo lo que aportaría es que, aunque van tres años, son tres años completamente diferentes. Yo creo que cada año la prueba es diferente, las etapas son diferentes, y las esperanzas o las sensaciones también. Entonces, este año ha sido un año, como dicen, vuelta a los orígenes, ha sido mucha arena, mucha arena, en los tres primeros días especialmente han sido bastante duros, mucha arena, mucho calor, el viento, todavía recuerdo las dunas, el viento que nos azotaba y que picaba, pero sobre todo, yo creo que es eso, es decir, que aunque repitas y hagas la Titan varias veces, el tema es que cada día, cada año es una sensación nueva, es una experiencia nueva, y te vas con unas imágenes que año tras año son diferentes y varían. Entonces, es el lado muy positivo. A nivel de la iniciativa de la causa, pues está claro, hemos vuelto a tener otra vez un montón de repercusión, un montón de visibilidad, hemos vuelto a salir los medios, entonces el objetivo es ese, el objetivo al final es ser más grandes, y cada vez que seamos más grandes, pues eso repercutirá en imagen e invisibilidad, que tanto hablamos, vale. Es que la Titan es una prueba tan mediática, es tan grande, tan que al final te aporta todo eso. Y entonces eso, aporta que al final, aparte de que un grupo de amigos monte en bici, pues yo creo que lo que hay de fondo es que conseguimos entre todos que haya más ruido y que la gente conozca un poquito más sobre esto. Sobre freno al listus, correcto. Sobre listus, sobre la enfermedad. Sobre la enfermedad y sobre tu labor y la labor de la asociación. Genial. Pues nada, Iñaki, parezco aquí el moderador del equipo, pero aunque soy poco moderado, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Iñaki? Cuéntanos por eso la introducción del principio. Bueno, lo primero, efectivamente, decías que era una buena experiencia, ha salido todo bien, hemos conseguido los impactos que queríamos, la repercusión, hemos conseguido que Julio sea finisher, estamos muy contentos, tres años, el primer año, no sé cómo lo hice yo personalmente, que entrenando muy poquito, lo conseguí hacer con mucha ayuda, cierto es, porque iba con un equipo espectacular que me apoyó y me ayudó mucho, y este año, pues no sé, me entrené a conciencia, iba mejor que nunca, de forma, no sé, muy bien, quizá demasiado bien, y llegó a la primera etapa, ¿verdad? y tiré para adelante, iba con los de adelante, muy bien, muy bien, y llegó un momento, pues nada, que el cuerpo no iba, las patas no iban, total pájara, llegué a la primera etapa como pude, arrastrado por Julio, Tomás se tuvo que marchar con el cambio roto y llegó como pudo también, una aventura, pero no recuperé, llegó a la segunda etapa, lo intenté, y no conseguí llegar, y bueno, pues me quedé en la segunda, la tercera etapa. Deshidratado. Salí en la tercera, pero no pude completarla, pero bueno, ayudé en lo que, ayudamos en lo que pudimos, y estuvimos luego apoyando al equipo en el campamento, y satisfecho y feliz de que por fin Julio, pues lo consiguiera, entonces bueno, ahora el equipo sigue unido, se sigue sumando gente a la iniciativa, estamos contentos, felices, y confiamos en repetir, y ponen los nuevos retos. ¿Cuántos fueron? ¿20? 18, 18. Un equipo de volumen y que nos ayuda a ver esa visibilidad. 15 finishers, conseguimos un buen ratio de finishers, porque la verdad que este año ha sido dura, la prueba ha sido dura mentalmente, pero en ese sentido, la labor de equipo hace que se refuerce un poco, pues todo el sentido de la prueba, porque si vas tú solo a la Titan, se puede hacer realmente duro. Si cuentas con un equipo, y siempre tienes a alguien apoyando, dentro y fuera, como era el caso de Iñaki, daba gusto llegar a la prueba, solo por ver a Iñaki en la meta, esas últimas etapas, ya valía la pena todo, porque sabemos que Iñaki lo pasó mal, y al final también hizo que nos uniéramos para acabar. Así que nada, gracias como siempre a Mamut, por haber siempre apoyado desde el principio el equipo, un año más, gracias a la organización, a RPM MKTG, por habernos facilitado tanto las cosas, gracias a Scott, que también ha estado con el equipo, y esperemos que siga estando, y nada, solamente pues, esperar que esto tenga mucha continuidad, decir que nos lo hemos pasado muy bien, que es lo principal de todo esto, y que oye, que aquí estamos, el equipo Frenalictus, unidos para siempre. Hasta pronto. Hasta la próxima Titan. Hasta la próxima Titan, ya queda poco, hay que empezar ya. No queda nada. Vamos, 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 si dice, haz que se tome uno. Vale, vale, vamos. Adiós, amigo, adiós. Váj, 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 váj. Váj.